Ese Batman lo traje por una sencilla razón que les quería platicar. Ok. Aguas con Funko, que ellos son tremendísimos para dar spoilers antes de un trailer. Este Funko salió antes del trailer de la película de The Flash. ¡No seas mamón! Y luego filtraron la parte. No, acabo de tragar un spoiler, güey. ¡No! Lo peor es que lo dije antes de que me dijeras, güey, porque vi la caja, güey. Sí, o sea, por el aparatocita de atrás ya... ¡No, hasta por enfrente! O sea, dice Flash, o sea, ¿y qué hace Batman en Flash, güey? Sí, man. Y todo esto salió antes de que saliera el trailer que supieras que iba a salir Michael Keaton. Por eso me traje... Ya pasó esto y una vez se le armó un pleito cañón a Funko, pero con lo de Final Fantasy. Que iban a sacar un nuevo juego y le salió filtración de que no dos personajes y Funko pues lo sacó acá en la partecita de atrás. Y esto lo traje porque se me hizo una combinación bien rara. Pero bueno, este es Diamond Collection, ¿lo cual significa qué? Diamond significa que tiene brillitos. Tiene diamantina. Diamond Collection, Hot Topic Exclusive, la tienda famosa. Ajá, de esto sí lo recomiendo que los dejen en su caja. Los Diamond... Ajá, ahí te digo el porqué. ¿Porque se cae el glitter? Sí. Ok. Ok. El Batmancillo. Pero sí, o sea... ¿Cuáles eran los que...? Ahí se cae. Hay unos que tienen por defecto la base, ¿no? Sí, hay unos que tienen... Pero eso es... Por lo mismo de cabezones, muchos no se pueden sostener solitos y tienen base cita. ¿Pero eso depende del Funko? Sí, depende del Funko. ¿O hay series específicas o...? No, depende del Funko. Ok. Porque si hay Funkos bien elaborados. Ajá. Bueno, voy a sacar el de... A lo mejor aquí lo trae el... Chance uno de los tuyos. El Madara... El Madara Chance lo trae porque es un tallino enorme. Y es de los seis caminos y trae... Sí, sí trae base. A ver, voy a ver el tutorial. Por un lado... Ah, ese está bien. Ah, ya le... Bueno, le fallé tantillo, pero bueno. Experto en Funkos ya. Funko experto. A ver, el Composite Superman. Exclusivo de... Entertainment. Ok, son tiendas. Este trae la base más mamadísima por enfrente y por atrás. Y está bien pesado, ¿no? Ese. Ah, trae capas y todo el rollo. Wow. Ahora no sé si... Sí trae base específica. Güey, está bien hermoso. Está bien bonito. Está bien hermosote. Viva Madara. Team Madara. Team Madara. Yo siempre. Sí, a quien le haga ilusión. Naruto. Quien sea fan... De culto de Naruto. Este... Le va a gustar un chingo. Pero este trae base. No sé si es desmontable. No. No, no es desmontable. Ok. Entonces yo creí que era exclusivo de cierta cosa. Creo que era... O a lo mejor fue al principio porque empecé a ver videos de este... Pues de Funkos, ¿no? Ok, ok. Y en ciertos comentaban que los de Star Wars eran los que traían bases por defecto. Ah, sí. Bases. O no sé si se refieran a cierta base. O qué onda. Oye, ¿no enseñaste el del Batman con... Hola. Con Superman. Ajá, lo trajiste porque se te hizo bien curiosa la... La mezcla. Ajá, totalmente. Se me hizo... Y aparte no sé de dónde sale. ¿Tú sabes de dónde sale este? No sé si sea parte de un cómic o... Ni idea. O se les ocurrió nomás hacerlo de este estilo. Juntar a Batman y a Superman y hacer los zombies. Sí, se me hizo algo así súper... Súper raro. Me recuerda a las versiones de los Micro Action Figures que brillaban en la oscuridad también. Ah, claro. Los Micro Action Figures. Aquí viene con su basecilla. Así, sí. Pero, o sea, no todos los Funkos tienen porque... Ah, miren ese para solillo. Ahí luego trae el brazo de Superman mamado. Sí, qué loco, ¿verdad? Y según yo, este Batman es la versión de los 80, ¿no? Sí. O sea, donde daba un golpe y luego... ¡Pau! Y luego ¡Sass! ¡Pau! El que sale pegándole el vergazo a Robin. La cachetadona. Ahí, por eso, mito. Y pegando el cachetadona a Robin. Sí, es ese Batman. Muy cute. Muy cottage car. Estos son de los últimos que conseguí. Bueno, que me regaló una tienda. ¡Guau! Igual, si alguna tienda fan de Funko quiere promocionarse en este espacio... Adelante. Adelante.